Sus fans la siguen y la aman. Con una gran trayectoria desde muy chiquitita y un futuro, ¿qué promete? Ella es coqueta, simpática, divertida, buena onda. Con nosotros, Lali Espósito. ¿Cómo fue que dejó de ser un chiste o llamaba la atención en la familia, seguramente bailando, cantando, llamando la atención y pasó a su tu vocación? Arranqué a los 10 en una novela de Cris y, por suerte, desde ahí no paré y siempre fue un juego. Yo iba al colegio y hacía mi vida normal, digamos, y actuar era mi actividad como era el fútbol para mi hermano. Siempre hubo mucho disfrute. Mis viejos me iban a ver el teatro. Me lloraba. ¡Ay, imagina! Emocionadísimo. La abuela con la vincha, ¿viste? Toda la situación. Pero nunca se dejó de lado, digamos, lo importante que era yo como ser individual. Sin mi trabajo, en mi familia, con mis amigos. Y a medida que fueron pasando los años, yo te diría que a los 14 dije, esta es mi profesión. Fue muy masivo lo tuyo. O sea, fue una repercusión de siendo tan chica. ¿Cómo lo tomaste en cuanto a tu vida pública? Tu colegio, salir a la calle. Tu vida tuvo que haber cambiado. Sí, obvio, cambia. Pero uno no cambia. O sea, uno es el mismo y con tus mismos amigos o no, pero vos sos el mismo o vos te sentís el mismo. Siempre me preguntan en el colegio, en el colegio llora como eran mis compañeros conmigo y llora una más. Depende, me parece, de uno. Si vos te mostrás relajado y todo, el entorno se va relajando también. Y, obviamente, cuando empezaba un año nuevo en la secundaria y entraban los de primer año nuevos, ¿Y te veías? Te sentí un poco observada en el recreo. Sí, no te voy a mentir. Claro, no puede ser. Pero cuando te veían con cara dormido, jeres y así sentado en un banco, empiezan a verte como lo que sos. ¿Cómo fue estar gente ovacionando? Porque no es que en última estás cantando y no pasa nada. La gente se mata por ustedes. Las chicas se volvían locas. A mí me pasó algo muy particular, que fue que mi personaje en Casi Ángeles era muy querido, porque era un personaje muy agradable, era muy simpático, era la... Le era una graciosa, por decirlo de algún modo. Y, claro, y eso generaba... Es difícil generar empatía con una chica. La chica casi siempre es fana del varón, porque le gusta el galancete y... No, pero vos sos una onda muy simpática, también varonico, como que pegás con los chicos. Claro, yo tengo una cosa medio rea, si querés, medio de mi esencia, de barrio, que quizá cae bien, por decirlo de alguna manera. Y, ¿cuándo decís, me gustaría que no me conozca nadie, por Dios? No tengo grandes deseos de que no me reconozcan. Ir al shopping y comprar. Claro, no, no, no. Un domingo. No hay mucha shopping tampoco. O sea, no voy a pedir eso porque no utilizo tanto el shopping. Pero me parece que en los momentos en los que me pone incómoda por los que me rodean, no por mí. Que el entorno, yo llame la atención por mi trabajo y se pierda el foco del festejo, que es otra amiga, a mí me pone un poco incómoda. Creo que los demás no, pero a mí sí. Decime, ¿y esto de la música cómo fue? ¿Siempre también te gustó? O bueno, ¿se dio que con la tira? Todo se puede. Yo no había estudiado nunca en la vida nada. Igual no es un buen ejemplo, hay que estudiar, hay que prepararse. Muy bien. Y siempre que tuve mis ratos, la tira diaria te lleva muchas horas de la vida y es raro. Pero eso es escuela, eso ya es hacer escuela, es como estudiar. Es hacer escuela. ¡Ay, quiero ser tu fan! ¿Y lo de la música te gusta mucho? Mucho. ¿Te encanta escucharlo? Sí, me gusta mucho bailar. Yo estoy todo el día escuchando música, en el auto, en mi casa. ¿Qué escuchás? De todo. Realmente tengo un rango, así un abanico de música. Yo, de más chicas, escuchaba tango con mi papá, Ponele. Y a la vez me gusta mucho, no sé, ya miro Cuey. ¿Te lanzarías como solista? Sí, claro. Obvio. ¡Qué bueno! Obvio, obvio. Y trabajo para eso. Estoy tratando de escribir mis cosas y me junto con músicos amigos. Ahora que estoy sola, digamos, sin mis compañeros. ¿Dónde están? Sin mis compañeros, ahí me parece que es el momento este para empezar de a poco. a tus ideas y hacer tus cosas sola. ¿Y con la ropa? ¿Sos jodida? ¿Te ponés lo que venga? ¿Te gusta todo? ¿Todo te queda bien? Así que... No, no te creas. No te creas. Sí, me gusta. No me vuelve loca. O sea, no es que se usa eso y voy y me lo pongo. Si a mí no me gusta lo que está de moda, no tengo ningún problema en usarlo. De hecho, no lo uso. Soy muy fanática de los zapatos. Tengo una colección interesante ahí. Uy, lo que debe ser. Interesante. Interesante. Interesante para no decir alucinante, para no quedar creída. Pero me encantan mis zapatos. Yo con el zapato me agarra como una cosa así. Sí, sí. ¿Y qué fue lo que te pasó más loco que hizo un fan por vos? Que decís, no, estoy flaco o no puedo. Todo lo que hacen es... Todo. Yo no lo haría por nadie esto. El día que dije que me gustaba el chocolate. Ah. ¿Para qué? Porque ahora me llenan, igual síganlo haciendo. Estoy siendo irónica, síganlo haciendo. Yo te voy a tirar una frase y vos la terminás como a vos te guste. En mi cartera no puede faltar... El perfume. ¿Cuánto usás? Tommy. Tommy Heffrey. Gracias a la fama... Me regalan zapatos. Me gustaría que no me conozca nadie para... Para... No tener que ser el centro cuando el centro es otra cosa que yo quisiera poner mi énfasis ahí. ¿El detalle más importante en tu look? ¿Con qué se lo das? Ya está, más que dicho. Me parece que con los zapatos. Con los zapatos. ¿Un sueño por cumplir? Usar, en el buen sentido de la palabra... La suerte que tengo de poder ser una persona pública o llegar por lo menos a la gente joven para poder ayudar. Esta vez. Esta vez. Esta vez. ¡Gracias!